De seguro se te está haciendo agua a la boca igual que a mí. Ve nomás qué belleza de carne, qué belleza de cortes. Nos encontramos en Natetua, en Aujua, Sonora. Y de entrada nos pusieron estos totopitos con esta salsita y cebolla que la verdad que ufa, delicioso. Y la verdad que el lugar está totalmente agradable, muy bonito y el servicio está al 100. Nos pedimos de entrada también este guacamole. El término lo eliges tú. Nosotros pedimos tres cuartos y uno bien asado. Y pedimos lo que viene siendo el ribeye, el divón y el filete en caña. Pero verás qué delicia de carne. No, 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 parece que estás comiendo mantequilla y pues aquí la acaban de terminar de sazonar. Y directo a la mesa, a disfrutar, a clavar el vierbe. Mira, vamos a darle el visto bueno. Mira. Mira, mira qué bonito se ve eso. No más, a ver, compadre, Dios guarde una anemia, compadre. No, compadre, se va a dar de mayo. Mira, una anemia, Dios guarde, mira. Mira, no me van a sentir. Ay, ay, ay. No más, qué clase. Mira el perro en la cartazón. Algo bien. Parece el 17. No más, aquí pura carne de calidad. Vamos a probar la cabrería, amigo. Mira, compadre. Qué bonito. Una copa de vino. ¿Así te la sirven siempre? Pues, cuando es por copeo, sí se sirve el coco. Excelente. ¿Qué vino es este? Es un cune. Un cune. Un cavernet. Ajá, cavernet. Especial para la carne, ¿verdad? Así es. Buena combinación con la carne. Así es, un buenito tinto. Algo más que necesites. Serviendo. Y disfrutamos de una, una copa de vino. ¡Ufa! Algo bien. Nos están sirviendo otra segunda copita. Esta, ¿qué viene siendo? El primero fue el cabernet. Este es un libertismo. Y igual, la uva es cabernet. Cabernet. Ajá. Aquí tenemos el gusto, ¿con quién? José García, para servirte. Muchas gracias, José García, por la invitación. Me estás explicando un poco de los vinos, ¿verdad? Así es. Pues mira, para empezar, darles la bienvenida. Muchísimas gracias por visitarnos. Este, buen provecho a todos aquí. Ya lo vemos degustando aquí la comida. Pues ahorita te trajimos un vino. El primero que le trajimos es un cune. Es de los vinos que tenemos aquí, que vas a encontrar aquí en el restaurante, en Atetua. Y el otro que te servimos ahorita es uno de mejor calidad. Volverlo de alguna manera, ¿no? A cómo van. Todos los vinos son buenos. Se dice por aquí que el mejor vino es el que te gusta a ti. Es exactamente. No es el vino caro, ni... Simplemente hay vinos muy baratos, que la verdad son muy buenos. Y el segundo que te sirvieron es un, se llama Liberty. Pertenece a la familia de Caymus, de la familia de Wagner. Entonces, esos vinos son de los que más vendemos, ¿no? Es un vino de una categoría, o una etiqueta más alta, digamos. Así es, sí, porque la cosecha, o lo que es la maduración de la uva, y todo eso tiene un proceso más largo, ¿no? Entonces, ahorita es uno de los buenos vinos que tenemos, y está en un precio accesible, ¿no? Cualquier bolsillo. Una de las cosas que muchos se fijan, compadre, para cantar el vino, es el olor. Muy suave el olor, un agua muy bien. Y cuando las dan vuestecitas así, desprende más el olor, y muchos se fijan por el lagrimeo que hace la copa del vino. Vemos que es un vino bueno, y que tarda en lagrimear. Entonces, estamos presenciando un vino, pues, de etiqueta alta, ¿no? Es un vino más fresco. Vamos para otra ciudad, ¿eh? Muy bueno.